Clic para continuar, Ignacio Alvarado, me llamo Ignacio Alvarado, eh, vale, supongo que modo arcade solo me deja jugar a esto, el siguiente cortometraje, ay no he leído, que se ha, hola, si estás viendo este cortometraje es porque eres el nuevo portero de tu edificio, hola, su trabajo consiste en determinar si la persona que desea entrar al edificio es o no un doble ganger, ah, vale, pues eso es mi vecino, por último, flipemos al portero del mes, Henry, no es quien hiciera un excelente trabajo, pero fue el único portero de la zona, que no fue asesinado por Ah, que me pueden matar, sé como Henry, pero mejor, bienvenido y felicidades por su nuevo empleo, hola, buen día, tiene el ojo pocho esta, raftelín, capuchín, piso 0304, soy residente del edificio, salí a visitar a mis padres, raftelín, capuchín, un número largo y es del 62, hombre, esta está mal, ¿no? No, entiendo que está mal, le doy block, ¿cómo le doy block? Danger, le doy a danger, revisa en la lista y verifica la lista, a ver, la lista, la lista, ah, identificación, apariencia mal, interrogar al individuo, no te preocupes por mi ojo, visatele a un médico humano más, a un médico humano, eh, block, block, danger, danger, ah, y tengo que llamar a alguien, ¿a quién llamo? Al 3312, vale, 3312, se acaba de comunicar con el DDD, se ha enviado un grupo de agentes a su edificio, vale, ya está, ya está, arreglado, puede continuar con su trabajo, perfecto, Ah, este es del DDD, siguiente, buenas tardes, Steve, root boys, vale, la apariencia le veo bien, la nariz la tiene rara, pero creo que es así, ¿verdad? Me pone aquí su piso, no me pone su piso, es que no me ha dado, no me ha dado, le falta la solicitud, eh, solicitud de ingreso, no la tienes, lo siento, sí, olvidé mostrar mi solicitud de ingreso, piso 0303, vale, 0303, Steve, root boys, joder, tengo que mirar el número, no lo puedo copiar, 565, creo que está bien, mira esta en lista de la izquierda, ahí está, en la lista de la izquierda, ah, en esta, Steve, root boys, piso 0303, vale, este creo que está bien, eh, soy 60 del edificio, vengo de mi trabajo como piloto, root boys, sí, este está perfecto, 4242 al teléfono, Uy, pero hay que hacer muchas cosas aquí, ¿no? Hola, no contestan, para adelante, uno se tiene que ganar el salario, eso es verdad, Paper Spears 2, Paper Spears 2, segunda temporada, eh, eh, que se me ha colado, se me ha colado un doble ganger de esos, no me jodas, Mierda, tú, la solicitud, aquí está mi solicitud, pues dámela de primeras, payasa, Illinois Sberts, esta es alemana, Sberts, piso 0104, Illinois Sberts, identificación, no puedo, 845 3230, 845 3230, 14956, vale, aquí está bien, el lunar, está en otro lugar, no, no, está en el mismo, está en el mismo, te has fijado en esta, que es, yo creo que es su hermana gemela, algo así, vale, llama al número de teléfono también, yo creo que la apariencia está bien, eh, soy del centro de edificio, vengo de mi trabajo como modelo, ¿es modelo? a mí no me gusta, o últimos, vale, mira si está en la lista de la izquierda, es verdad, es verdad, vale, no contesta, perfecto, la lista de la izquierda, ah, Selene Sberts, creo que se llama igual, con dos n's, ah, no, se llama Illinois, no está, ah, sí, sí, que está, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, eh, eh, Illinois Sberts, piso 0, está bien, esta está bien, ¿por qué me estáis diciendo lo del lunar? ¿no veis que soy viejo y tonto? que me estáis liando la cabeza, cierro, tú, dame tu identificación, lo siento, si me lo he visto, es que, es que de verdad, se olvida toda esta gente, parece que físicamente está bien, ¿no? revisa primero si está en la lista, vale, lo primero es la lista, entonces, ok, eh, tú no estás en la lista, en la lista de los que tiene que llegar hoy, no estás tú, muy mal, muy mal, no estoy en la lista de hoy, no, 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 no estás, me parece que debe haber un error si debo estar en la lista, no, 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 no estás, chico, mira la lista nuevamente, a ver, no, no estás, pero no te fijes en sentido de mirar en su piso, bobo, ah, joder, el piso, ¿dónde pone el piso? piso 0102, ah, vale, 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 albersky pitchman, de hecho creo que no tiene el mismo nombre, ¿no? ah, sí, sí que tiene, eh, bueno, chico, que eres un falso, ah, que tengo que llamar a la DDD, por favor, espera que se ejecute, vale, esto es lo de siempre, esto es lo de siempre, ok, no lo estoy haciendo tan mal, creo, ¿otra vez esta? hola, eres malísimo, eh, mini, te, te arranco, te corto el pelo, eh, mini, te corto el pelo, te cojo y te corto el pelo, eh, otra vez tú, Selene, qué pesada, si esta ha venido antes, esa es la hermana, es verdad, la de antes era de Lenoise, esta es la hermana, el lunar, el lunar lo tiene bien, piso 0104, lo tiene bien, lo tiene bien, ¿qué? la solicitud está mal, la solicitud está mal, lee la solicitud, soy residente del edificio, salí a hacer, salí a hacer mis actividades de humano, o sea, le digo aquí solicitud de ingreso mal, ¿mi solicitud de ingreso? sí, no veo ningún problema con mi solicitud, sí que tiene, no va a tener, pues afuera, vale, a ver, este lo voy a hacer yo solo, este señor, que parece Jake el perro, está aquí, Arnold Smitsch, Arnold Smitsch, ¿ok? se parece, Arnold Smitsch, piso 0201, soy residente del edificio, vengo de mi trabajo como escritor, vamos a ver si es escritor, piso 0201, es escritor, muy bien, cejas grandes, sí, bigote prominente, sí, usa sombrero, cara redonda, cabello corto, el número 7785 y me ha dicho Naya de que tengo que comprobar 7785, vale, muy bien, entonces, lo único que me queda llamar es a su casa, por si él está en su casa, que era, bueno, me puedo fiar, ¿no? me refiero, no creo que haga falta llamar, Naya, pa'lante, buenas tardes, buenas tardes, vale, que tiene cara de pocos amigos, ¿eh? este, ¿cómo te llamas? Roman Stilinski, del 68, vale, le caduca, bien, 4839, vale, soy residente del edificio, vengo de mi trabajo como contador público, piso 0101, encima vive en el primer piso, contador, bien, nariz grande, cicatriz, cara alargada, una ceja, un sombrero, la cicatriz también la tiene, está bien, lleva gorro, aquí pone que lleve gorro, no, es verdad, no, no pone que lleve gorro, ¿eh? y en esto tampoco, es verdad, es verdad, no lleva gorro, el gorro puede ser un problema, ¿no? aparece ahí mi tío, le digo que la apariencia está mal, ¿el papel dice que usa sombrero? ¿en qué papel? en ningún papel pone, dice que use sombrero, ¿no? en la foto nadie lleva gorro, sí, pero aquí no pone que lleve gorro, ¿no? ah, usa sombrero, coño, estoy mal, ¿eh? estoy mal, eh, bueno, no pasa nada, eh, señor, creo que está todo bien, entonces, ¿todo está en orden? sí, llama a su casa por si no está, que sí, no va a estar, porque está aquí en la lista, por eso no está, claro, uy, ¿y este chico? ¿sabéis a lo que se parece esto? ¿a quién es quién? ¿habéis jugado a quién es quién? yo soy buenísimo, ¿eh? os gano fijo, este no está en la lista, ¿quién es este? pitchman, del 73, 1-1-4-6, ¿vale? 1-1-4-6, ¿vale? cuello largo, sin cejas, nariz grande, tiene barba de chivo, es verdad, tiene barba de chivo, sin cejas, cuello largo y nariz grande, yo creo que es igual, sí, es igual, no tiene cejas tampoco, eh, trabajo zapatero, a ver, no he visto si es zapatero, sí es zapatero, sí, eh, ¿qué hago con este tío? no sé qué hacer con este tío, o sea, le dejo pasar, ¿no? voy a llamar a su casa, Sky no sabe jugar, que sí sé jugar, voy a llamar a su casa, 26-68, lo que pasa es que yo voy a mi ritmo, si no tengo prisa, a ver si responden, hola, habla, al habla Alberti, ¡eh! mi hermano no se encuentra en casa, ah, Robertisky, vale, este es Robertisky, me ha hablado Albertisky, eh, pase, pase, es real, es real, uy, quiero ver si me dice algo, no me dice nada, eh, ya échalo, déjale pasar, sí, hombre, le voy a dejar pasar, ¿me puede? ¿me puede hacer? esto no dice nada, ni boca tiene, ya, pues nada, 33-12, ¿cuándo acaba el día? buenas tardes, hola señora, hola, Gloria, tiene nombre de Gloria, la verdad, 6-9-8-5, vale, del 74, tiene la peca, se parece, eh, mi apartamento es el 0-1 del segundo piso, mal, 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 ah, no, piso 0-2, 0-1, ah, sí, sí, está bien, está bien, ay, Dios mío, eh, Gloria Smith, vale, piso 0-2, 0-1, Gloria Smith es banquera, cara redonda, luna en la mejilla derecha, cabello corto, nariz redonda, claro, ¿cómo sé yo si es banquera o no es banquera? a ver la lista, Gloria, piso 0-2, 0-1, vale, parece que está bien, ¿no? llama al piso, llama al piso, déjala pasar, voy a llamar al piso, 5-1, 2-3, hola, habla Arnold Smith, el marido, vale, mi esposa no se encuentra en casa, ok, pues la dejamos pasar, está todo bien, está good, para adelante, siguiente, eh, pero esta ya ha venido hoy, ¿se repiten todo el rato? ¿o qué? eso es un delicidio, vengo de mi trabajo como modelo, pero esta ha venido ya hoy, piso 0-1, 0-4, la hemos dejado pasar antes, es falsa, 8-4-5-3, no, está mal, está mal la identificación, mi identificación sí está mal, llama al piso, no, no, está mal la identificación, así que, no veo ningún problema con mi, no, no, está mal, no, ¿para qué queréis que llama al piso? ya la identificación ya está mal, 8-4-5-3, y aquí pone 7-8-5-6, que mi es la otra, que es el lunar, ah, ah, vale, es verdad, es verdad, joder, que se me olvide, o sea, no sé, ¿por qué ponen dos hermanas ahí? tremendo, son gemelas, ¿qué esperabas? hola, le habla elenois, eh, me está hablando ella, mi hermana no se encuentra en casa, ah, Selene, esta es Selene, no, pues creo que está bien, le habla la hermana, el pelo, la peca y todo, eh, que pase, hola, hola, ¿quién eres tú? ¿tú no estás en la lista? ¿quién eres tú? Doctor W Afton, Doctor W Afton, soy residente del edificio, vengo de mi trabajo como físico, eh, le falta la nariz, no tiene nariz, yo pensaba que porque era así, eh, ¿qué me ha dicho? ¿qué me ha dicho de la nariz? no he leído, bueno, creo que es, sin más, que está mal, ¿no? ya está, eh, listo, pues fuera, eh, McLoy, Root Boys, vale, apartamento 030, es, tercer piso 03, McLoy, Root Boys, 9645, retirado, tiene bigote, nariz grande, tiene una brava de chivo, fuma, siempre usa sombrero, siempre, perfecto, eh, este está bien, ¿verdad? yo soy malísimo, te tomo la eternidad, oye, yo voy poco a poco, vale, llama a su piso entonces, ¿no? 4242, vale, le llama a su piso, y ya, yo llamaría por las dudas, sí, 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 mi padre se encuentra en casa, eh, ha dicho que se encuentra en casa, ha dicho, no le he leído, ¿qué ha dicho? ¿que no se encuentra o que se encuentra? ahí, llama otra vez, mi padre no se encuentra en casa, vale, pues entonces, le dejamos pasar, dice que siempre usa sombrero, y ahí, no tiene, no, sí que tiene sombrero, yo creo que está bien, ¿no? no se puede tomar foto con sombrero, en las fotos nadie lleva, vale, hola, otra vez esta, esto es infinito, 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 esto es el, el bucle infinito, si esta, ¿por dónde salen? salen por el tejado, si esta ya entra en su casa, elenoise, el snage birds, vale, 8-4, mátala, mátala, mátala de una, y está en casa, si eres en el edificio, vengo a mi trabajo como recepcionista, no es recepcionista, es modelo, es modelo, me acuerdo, ¿qué memoria tengo? ¿qué memoria? vale, esta es Raftelin Capuchín, que es la que ha venido antes, con el ojo tuerto, Raftelin Capuchín, el piso 04, del tercer piso, vale, muy bien, tercer piso 04, Raftelin Capuchín, 5-6-8-5, ella es ama de casa, a la alargada, no es grande, cabello lacio, usa una vincha, una vincha, ¿qué es? una diadema, ¿verdad? 5-6-8-5, vale, bien, vamos a llamar a su piso, 42-58, vamos a llamar, por si acaso, hola, le habla Alf, hola Alf, mi esposa no se encuentra en casa, vale, para adelante, eh, ya está, resumen del nivel, ¿de dónde eres tú? rango S, eso es bueno, eso es muy bueno, un rango S, vecinos eliminados cero, dobles que ingresaron cero, lo he hecho perfecto, lo he hecho perfecto, bueno, lo hemos hecho, rango S es el mejor, hombre, me habéis ayudado, la verdad, me habéis ayudado, está bastante bien, bien,